Buenas noches, ¿qué tal? Iniciamos en esta jornada de lunes 24 de noviembre el repaso de la actualidad informativa en una jornada en la que el alcalde de Ferrol ha confirmado que esta misma semana se abrirá al tráfico rodado el tramo comprendido entre la plaza de Canidó y la calle Coruña, ese tramo primero de la calle Alegre. Tan demandada es apertura de este vial de unas obras que comenzaban el pasado mes de julio, pero no serán las únicas obras que finalicen a lo largo de los próximos días. El gobierno local asegura que cumplirá su compromiso de que la reurbanización de la calle El Sol esté lista en esa primera fase antes de las fiestas de Navidad, así lo ha confirmado el alcalde en esta jornada en la que además ha señalado que la semana que viene, la primera semana de diciembre, estará listo el tramo de la calle El Sol comprendido entre la calle Tierra y Rubalcaba. Buenas noches, iniciamos en esta jornada de lunes el repaso de la actualidad informativa, no solamente hablándoles de obras sino también de otros proyectos y actuaciones importantes en la ciudad de Ferrol se los presentamos en titulares. El gobierno local da luz verde al pliego técnico para el contrato de servicios energéticos y de mantenimiento de la iluminación viaria y en edificios municipales. El conceito de Ferrol llevaba desde 2011 sin tener contrato en este servicio. Ferrol contará con una delegación del Banco de Alimentos Rías Altas, tendrá su sede en una nave industrial de 4.000 metros cuadrados en el polígono de Agándara y la administración local aportará 20.000 euros anuales para el alquiler de estas instalaciones. La Diputación de La Coruña crea el Plan de Ahorro e Inversiones dotado con 25 millones de euros para préstamos a los 93 municipios de la provincia. El organismo provincial contará con un presupuesto de 171,3 millones de euros, un 9% más con respecto a 2014. Cuenta atrás para la apertura de algunas de las principales vías de comunicación con la ciudad de Ferrol. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad revelaba en la jornada de hoy que la calle Alegre en el tramo comprendido entre la plaza de Canido y también la calle Coruña, uno de los tramos principales de entradas a la ciudad de Ferrol estará operativo esta misma semana. Unos días más habrá que esperar hasta la semana que viene para que esté abierto al tráfico rodado en la calle del Sol, el tramo comprendido entre la calle Tierra y Rubalcaba. Rivarell asegura que el Ejecutivo hace constatar así su reivindicación de que también las obras estén finalizadas antes del inicio del periodo de las vacaciones de Navidad para que no afecte al comercio. Además, en la jornada de hoy ha comenzado también a arreglarse uno de los cruces conflictivos por el mal estado en el que se encontraba, el de la calle Dolores con Concepción Arenal. Por fin comenzaron hoy los trabajos de reparación de las losetas de piedra rotas ubicadas en el cruce entre la calle Dolores con Concepción Arenal. El Ejecutivo recuerda que es la segunda vez en este año que se han tenido que llevar a cabo unos trabajos de reposición de losetas en esta zona, que soporta un intenso tráfico diario, sobre todo ahora con las obras de reurbanización en la calle del Sol. Por este motivo el Ejecutivo avanza que realizará durante el 2015 un estudio para determinar los materiales a emplear en los cruces de las calles peatonales del centro de la ciudad, materiales que soporten el tráfico intenso que registran estas vías. Se está valorando ya por parte del Gobierno municipal para los presupuestos del próximo año hacer una actuación más integral y que suponga un cambio en los cruces del barrio de la Magdalena. La realidad es que no tiene mucho sentido que los cruces del barrio de la Magdalena sean de losetas, como las que están en los tramos peatonales, teniendo en cuenta que las calles transversales son de circulación. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, también confirmó hoy que el objetivo del Gobierno local es adelantar los trabajos de reurbanizaciones para que las calles estén listas antes de Navidad. Y estos son los plazos que da. La primera semana de diciembre, calle del Sol, entre Tierra y Rubalcaba, con lo cual permitirá ya recuperar el tráfico en ese último tramo, pero sobre todo también la salida del centro por la calle Rubalcaba. Y la primera semana de diciembre es la siguiente semana, como saben. Segunda semana de diciembre, el tramo comprendido entre Rubalcaba y Lugo. La tercera semana de diciembre, la calle del Sol completa entre Lugo y Roy Xordo y la avenida del Rey. Esta semana se abrirá el tramo de la calle Alegre entre la plaza de Canido y la calle Coruña. Y entre la segunda y la tercera semana de diciembre se procederá al asfaltado entre la rotonda de Canido y la avenida del Rey. Desde hoy se ha cortado al tráfico rodado el cruce de la calle Méndez Núñez con María debido a las obras de reurbanización de la calle del Sol y con motivo de la conexión del colector de aguas residuales. Este corte temporal se prolongará por un periodo aproximado de tres días. El gobierno local dio luz verde hoy al pliego de condiciones técnicas para el contrato de servicios energéticos y de mantenimiento de iluminación de las vías pero también de los edificios municipales. La administración local llevaba sin este tipo de contrato desde el año 2011. Con este contrato que se va a unir tanto el servicio técnico como el contrato de los servicios energéticos va a suponer un ahorro anual de 300.000 euros al año. La junta local de gobierno dio luz verde hoy al pliego del contrato de servicios energéticos y mantenimiento de las instalaciones de edificios municipales, iluminación pública, semáforos y mejora de la eficiencia energética del Consejo de Ferrol. El alcalde reveló que tras la realización de una completa auditoría para conocer la situación del alumbrado exterior y de edificios municipales se realizó un contrato con el Instituto Tecnológico de Galicia para la asistencia y el apoyo técnico y posteriormente se elaboró un estudio de viabilidad económica y financiera del nuevo contrato de iluminación con el que la administración local se ahorrará 300.000 euros al año. El coste anual que forma parte del tipo de licitación, que puede tener obviamente bajas como consecuencia de dicha licitación, es de 2.750.000 euros. En este momento el gasto es superior a los 3 millones de euros y dará estabilidad al mantenimiento y al contrato de suministro energético para los próximos 15 años. El pliego contempla que la inclusión de nueva iluminación de calles y plazas del centro de Ferrol y la iluminación de edificios de titularidad municipal como la Biblioteca de la Plaza de España, el Centro Cultural Torrente Ballester, el Teatro Jofre, el Auditorio de Ferrol, la Nave de la Pescadería y el Palacio Municipal. Este nuevo contrato de servicios energéticos y mantenimiento será de 15 años. El objetivo es que la nueva adjudicataria empiece a trabajar en marzo de 2015. Desde el momento de su publicación hay un plazo de 52 días para la presentación de todas esas ofertas. La visita por parte de los distintos licitadores a las instalaciones municipales. Se abrirá incluso un periodo de información, de contestación de dudas, de preguntas y a partir del cual finalizará y finalizará también el periodo de presentación de las ofertas que será en torno a febrero. En la Junta del Gobierno local también se dio el visto bueno a la propuesta de adjudicar a la empresa Construcciones Baldoviño los trabajos de acondicionamiento de la futura oficina de turismo ubicada en la Plaza de España. El presupuesto es de 128.458 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses. Ferrol contará con una sede del Banco de Alimentos Rías Alta. Se va a ubicar en una nave de más de 4.000 metros cuadrados ubicada en el polígono de Agándara. En esta instalación que ya ha sido acondicionada no solamente habrá espacio suficiente para almacenar los diferentes alimentos donados sino también oficinas para llevar un trabajo administrativo y que permita la distribución posteriormente de estos alimentos a las diferentes entidades sociales de la ciudad que se encargarán a su vez de repartir los alimentos entre las familias más necesitadas de nuestra comarca. Este banco comenzará a funcionar a partir de esta misma semana coincidiendo con la puesta en marcha de la operación Kilo que el Banco de Alimentos realiza en toda España. Ferrol tendrá por fin una delegación del Banco de Alimentos Rías Altas. Las nuevas instalaciones para las que la Administración local destinará anualmente 20.000 euros en concepto de alquiler están ubicadas en el polígono de Agándara y han sido acondicionadas conforme a las necesidades de este barrio. Así que podrán disponer de oficinas pero también un gran almacén y cámaras para el mantenimiento de los alimentos. Esto ha sido posible gracias al trabajo continuo entre la Concejalía de Bienestar Social y la Federación de Bancos de Alimentos. Vamos a ser una delegación del Rías Altas de la Coruña y lo que va a hacer es el trabajo de distribución a las entidades sociales que después ellas reparten directamente a las familias. Hay un trabajo muy riguroso por parte del Banco de Alimentos con estas entidades sociales de Ferrol y la Comarca en donde las entidades tienen que notificar mensualmente a las familias a las que distribuyen el número de familias. Entonces, dependiendo del número de familias a las que directamente ya distribuyen los alimentos, así el propio Banco de Alimentos, en este caso a la nueva delegación que se va a poner en funcionamiento en Ferrol, distribuirá a las entidades el número y la cantidad de alimentos. Esta delegación del Banco de Alimentos comenzará a funcionar a partir del 29 de noviembre con la Operación Kilo que se pone en marcha en toda España. Así se iniciará la recogida de alimentos que después y gracias a la colaboración de las entidades sociales de la ciudad se distribuirán entre las familias más necesitadas de la comarca. El PSOE pedirá en una moción que va a debatirse en el pleno de fin de mes que se celebra este jueves a que el Consello de Ferrol inste a su vez a la Junta de Galicia a reponer en los presupuestos del 2015 la partida que tenía Aspaneps en el año 2009. Los socialistas recuerdan que gracias precisamente a una enmienda suya los presupuestos locales han conseguido que la partida destinada para esta entidad ascienda en el 2015 a 40.000 euros. El Grupo Municipal del PSOE defenderá en el pleno de fin de mes una moción en la que solicita al Consello de Ferrol a que inste a la Junta de Galicia a reponer en los presupuestos autonómicos del 2015, la partida que la Consellería de Sanidad destina la asistencia a los enfermos mentales a través de Aspaneps Ferrol como mínimo a los mismos niveles que tenía en el 2009. Se inicia esa integración en la red del SERGAS así como pasa en todas las áreas sanitarias que está integrado en el SERGAS respetando desde luego siempre al equipo de profesionales que llevan años prestando esta atención desde Aspaneps para que se garantice sin lugar a dudas la continuidad del programa. Gracias a una enmienda del PSOE a los presupuestos del Consello de Ferrol esta formación ha conseguido incrementar la partida para Aspaneps en el 2015 a 40.000 euros lo que según la entidad supone una tranquilidad para poder seguir desarrollando su trabajo. En la actualidad hemos registrado 321 peticiones de nuevos casos, es decir, que nunca han sido atendidos allí, 84 que ya habían sido atendidos y o bien fueron dados de alta o dejaron de acudir y ahora vuelven otra vez a solicitar atención y a nivel de consultas sucesivas, o sea, consultas de intervención ya, llevamos 4.150. El PSOE también presentará una moción contra la pobreza energética con la que quiere que el Consello de Ferrol insta a la Junta de Galicia a habilitar una línea de ayuda sobre el servicio mínimo de suministro de energía para evitar que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de esta cobertura entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo de cada año. En Galicia hay 100.000 hogares que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada en invierno por falta de recursos económicos. Más de 50 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España a manos de sus parejas o exparejas. Mañana se celebra el Día contra la Violencia de Género que en Ferrol será conmemorada a partir de las 12.30 de la mañana con una representación teatral, una suelta de globos en la Plaza de Armas y la lectura de un comunicado institucional de repulsa contra esta lacra. Desde el 5 de enero y hasta el 17 de noviembre de este año han sido asesinadas 51 mujeres. La última en Girona el pasado lunes fue acuchillada por su pareja delante de la hija de ambos de 8 años. Una lacra a la violencia de género que cada año se cobra más vidas. Mañana se celebra el Día contra la Violencia de Género, una jornada con la que se recuerda a las tres hermanas Marival, activistas políticas de la República Dominicana, que fueron asesinadas brutalmente en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. Pero no solo a ellas sino también a todas las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde el Consejo de Ferrol la recordarán también a todas ellas con una representación teatral y la lectura de un comunicado institucional mañana a las 12 y media de la mañana en la Plaza de Armas. Durante toda la mañana se estará desarrollando una obra de teatro por las calles, tanto del centro como de Ultramar y el ensanche. A las 12 y media será la representación aquí delante del Ayuntamiento y se realizará la lectura de la declaración institucional y se soltarán globos en recuerdo a todas las víctimas. Desde la Concejalía de Igualdad ha organizado para este último trimestre del año toda una serie de actividades en los colegios, entidades vecinales y de mujeres que llaman a la concienciación y a la igualdad. Se está desarrollando el programa OS igual a AS, que es una programación dirigida al público infantil. En este momento está desarrollada ya en todos los colegios que se han acerido a esta oferta del Ayuntamiento. Solo quedaría para el mes de diciembre el Colegio Manuel Más Díaz. Al mismo tiempo también se está desarrollando cambiando de cuento. Esta programación va dirigida al alumnado de primaria. También se está desarrollando el Coeduca, que es obradoiros para familias que tienen niños en educación infantil. En el ámbito laboral, el Grupo Municipal del Vénega de Ferrol presentará en el pleno de fin de mes una moción de apoyo a las trabajadoras de la empresa de limpieza Clianet. El bloque pide al Gobierno local que presione al Ministerio de Defensa para que garantice el cobro de las nóminas adeudadas a la plantilla. El bloque nacionalista galego de Ferrol defenderá en el pleno una moción de apoyo a las demandas de las trabajadoras de Clianet, con la que pretenden que el Gobierno local se dirija al Ministerio de Defensa para que éste exija a la empresa el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de la concesión, que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y se les abonen las nóminas pendientes. El Vénega manifiesta su apoyo total a las reclamaciones del cuadro de personal de esta empresa y recuerda que Clianet es la encargada del servicio de limpieza en las instalaciones del Ministerio de Defensa en Ferrol y la totalidad de su plantel de trabajadoras inició una huelga indefinida. Esta es una situación que se produce desde hace un año y que afecta a las 48 personas que prestan el servicio de limpieza en las instalaciones militares de Ferrol. El Ministerio de Defensa y la empresa Clianet firmaron un acuerdo en mayo de 2013, que estará vigente hasta junio de 2015. Nuevo calendario de movilizaciones aprobado hoy en asamblea por la plantilla de Navantia Cerró. La primera de ellas será este jueves con un encierro y que finalizará ese encierro con una movilización que partirá alrededor de las 7 de la tarde del lastillero de Ferrol en dirección a la Plaza de Armas para asistir a la sesión plenaria del Consello de Ferrol. Y la otra movilización tendrá lugar el jueves 11 de diciembre con una concentración ante el edificio administrativo de la Junta ubicado en la Plaza de España. Los comités de empresa de Navantia Fene Ferrol no abandonarán las movilizaciones en lo que queda de año. En la Asamblea de Trabajadores celebrada esta mañana en las instalaciones del astillero ferrolano se acordó organizar la primera manifestación coincidiendo con el Pleno del Consello de Ferrol, previsto para este jueves a las 7 de la tarde. Y que temos que seguir combatiendo a falta de carga de traballo, a desorganización interna, as actitudes que está tendo este gobierno unilateral sin interlocución con a representación dos trabajadores y que se nos despechen algunas dúbidas en cuanto a proposta de Gestam, por ejemplo. Naveiras también reclama al Gobierno Estatal la elaboración de un plan industrial global que incluya el futuro de todos los centros de Navantia en el Estado, el rejuvenecimiento de las diferentes plantillas o del apuntalamiento financiero de la empresa pública, entre otros aspectos. Que den explicaciones a sociedades sobre algunos otros temas, como son que partamos en esos dos buques van con 44 millones menos do acordado entre empresa e Ministerio de Defensa. La segunda de las manifestaciones programadas se producirá el 11 de diciembre y partirá de la delegación de la Junta de Galicia en Ferrol. Siempre tenemos que hablarles de cierre de establecimientos comerciales. Hoy tenemos buenas noticias, dos buenas noticias en concreto, con la apertura de dos nuevos puestos de operadores en el mercado de Recimil, una frutería y también otro de venta de bacalao. La Asociación de Comerciantes de Recimil espera que ahora las actuaciones previstas de mejora en el mantenimiento de esta instalación municipal sirvan para abrir nuevos negocios en este barrio. El mercado de Recimil fue escenario hoy de la inauguración de dos nuevos negocios, una frutería y un nuevo puesto de venta de bacalao. La Asociación de Comerciantes del Mercado de este barrio de Ferrol confía en que este sea el comienzo del proceso de reactivación de esta plaza de abastos y traiga consigo la apertura de más negocios nuevos. Pues mira, nuestras expectativas ahora mismo, viendo que el ayuntamiento nos está arreglando todo lo que es el tejado y toda la estructura metálica, cambiando un poco, pintando la fachada para pintar el interior, vemos que la cosa, vamos para adelante, esperamos hacer mucho más a partir del próximo año, que se solicite más ayudas y que el ayuntamiento sigue implicándose en arreglar este mercado. Los comerciantes se felicitan porque hayan comenzado ya las obras de reparación de la cubierta del mercado, intervención que supone una inversión de 116.000 euros. Sin duda, estas mejoras contribuirán a la recuperación de la actividad en esta plaza, devolviéndole la importancia que durante tantos años ha tenido para el barrio de Recimil. Hombre, las expectativas son buenas y nos gustaría que fuera mejor, nos gustaría que la gente pues viniese y que hubiese clientela, nos gustaría que Ferrol saliera un poquito más a flote para que la gente pudiese tener poder adquisitivo y pudiese venir al mercado a hacer sus compras. Bueno, pues espero que se empiece a vender algo de bacalao y que el mercado pues que se empiecen a abrir los puestos para que haya iniciativas buenas. Bueno, yo ya tengo una frutería y este de bacalao pues porque todo el mundo preguntaba por el bacalao y no había ningún puesto así de bacalao. Así pues, el mercado de Recimil ha crecido en variedad de productos a ofrecer al consumidor. La Diputación de Acoruña contará en el año 2015 con un presupuesto de más de 171 millón de euros, un 9% más que en el actual ejercicio del 2014. Entre las principales novedades de ese documento está, por ejemplo, la creación de un plan de ahorro e inversiones dotado con 25 millones de euros para préstamos a los 93 municipios de la provincia de Acoruña. La Diputación de Acoruña contará con un presupuesto de más de 171 millones, 300 mil euros en el año 2015. El documento fue presentado hoy por el presidente del organismo provincial, Diego Calvo, que estuvo acompañado por el diputado responsable del área de Hacienda, Manuel Ruiz Rivas. Calvo reveló que se produce un incremento de un 9% con respecto al de este ejercicio. Afirmó que se trata de un presupuesto realista, con voluntad de crecer, que recupera los niveles de antes de la crisis económica. Está elaborado, dende a tranquilidade, de non ter que facer fronte a ninguna débeda financiera. Elaborado, por tanto, con total liberdade, sabendo dos recursos que temos disponibles, es en reservar partidas para pagar crédito porque non temos préstamos. Además, é un orzamento, como decíamos, que crece. Que crece un 9% con respecto ao orzamento do ano anterior. E isto é posible, fundamentalmente, porque fixemos o traballo dentro do primeiro día. La gran novedad del presupuesto que se someterá a aprobación en el Pleno del Jueves es la creación del PAI, un plan de ahorro e inversión dotado con 25 millóns de euros para la concesión de préstamos e interés cero a los Consellos, y con un periodo de devolución de máis de 10 años, con uno ou dos de carencia. Vai adicado aos 93 Consellos, e ten unha característica, como decía, vai en forma de préstamo, terá que ser reembolsable por parte dos Consellos, levará un ou dos anos de carencia, estamos a acabar de perfilar as bases, e será reembolsable durante dez anos sin ningún tipo de interés. O presidente da Diputación destacou tamén a aposta un ano máis por o Plan de Obras e Servicios, o POS, que está dotado con 24,2 millóns de euros, frente aos 900.000 de Lugo, ponendo así de manifiesto que é unha das máis importantes das diputaciones de toda España. Ao POS se le suma o Plan para Obras Medioambientales, en Consellos de menos de 20.000 habitantes, con un millón de euros. As obras viarias, o Plan de Conservación de Carreteras Provinciales, con 11,1 millón de euros. O Plan de Travesías, con 2,4 millóns de euros. O Plan de Sendas Peatonales, con 2,5 millóns de euros. O Presuposto da Diputación rebaja os gastos de personal al 22% do total, blinda as partidas destinadas tanto a proxectos como inversiones de Servicios Sociales, e multiplica as subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. Outra novedade está nos mecanismos de control reflejados por primeira vez en as bases de ejecución. Además, se creará unha comisión evaluadora, de la que formarán parte todos os grupos políticos e técnicos provinciales. En caso dos contratos menores, se publicarán os pliegos en o perfil do contratante da página web, e contactará con máis de cinco empresas, cando o número mínimo establecido é de tres. En as mesas de contratación, os representantes dos grupos de la oposición contarán con voz e voto na toma de decisiónes. En lo que respecta ás obras que realiza a Diputación, se reforzará tamén o control da calidad a través dos mecanismos de inspección por parte dos técnicos provinciales. Seguimos hablándoles de cifras de presupuesto para o año 2015. En esta ocasión, en el Concello Narón, que crece algo máis de un 2%. O ejecutivo, al frente del cual se encuentra José Manuel Blanco, manejará algo máis de 28 millóns de euros. En esas cuentas incluyen inversiones, por ejemplo, as dirigidas ao futuro centro de saúde, a rehabilitación da Casa Rectoral de Pedroso e tamén a concha acústica para o paso da cultura. O presupuesto de Narón para 2015 mantén a idea de que as persoas son o primordial en estes tempos de crisis. As cuentas do Concello para o próximo ano superan ligeramente os 28 millóns de euros, pero o alcalde está convencido de que se alcanzarán os 30 grazas á aportacións de outras administraciónes. Non somos optimistas, máis ben somos pesimistas nas axudas do exterior, polo tanto, o que non facemos é meter as cantidades de futuras subvencións que poden vir. Estos presupuestos nacen con a intención de que o futuro gobierno que salga elegido nas elecciones municipales de 2015 tenga crédito suficiente para organizar o que haga falta e que poda contar con aportaciones de outras administraciónes que se incorporarán cando se formalicen. É o caso, por exemplo, do protocolo firmado con a Diputación para a rehabilitación da Casa Rectoral de Pedroso e a instalación da concha acústica en el Pazo de la Cultura. En total, o orzamento vai a medrar un 2,14. Se o dixo antes o alcalde, pasa 2,14. Pasa de 27 millóns 471 mil a 28 millóns 58 mil. Lo que sí se ha incorporado al documento son as aportaciones que realizará o Conselho de Narón para a Casa Rectoral de Pedroso, a concha acústica e a inversión en o futuro Centro de Salud que alcanza os 169 mil euros. A Consellería de Medio Ambiente ha cerrado ya a ronda de consultas para a puesta en marcha do Plan Rector do Parque Natural das Fragas de Leume. Na última reunión se abordou a necesidade de estudiar diferentes fórmulas que permitan e blinden, además, compatibilizar a conservación deste magnífico entorno natural, deste paraje natural, con as oportunidades de negocio económicas e sociales que podan permitir, manteniendo esa conservación, desarrollarse en esta zona. A directora xeral de Conservación da Naturaleza, Verónica Tellado, terminou a semana pasada unhas reuniones que pretendieron conocer a opinión dos colectivos e poder plasmarla no plan rector do Parque Natural Fragas de Leume, puesto que o Goberno gallego sempre teve como objetivo principal a colaboración. A última das reuniones tuvo lugar con distintos colectivos, entre ellos, con Santiago Vázquez, representante de la Federación Ecologista Galega, con María Pitabalsa y Ángeles Pitabalsa, de la Asociación de Propietarios Desarrollo y Naturaleza, y con Rodolfo Barreiro, profesor de la Universidad de La Coruña, todos ellos representantes en la Junta Consultiva. Se abordaron temas como la necesidad de estudiar fórmulas que blinden y permitan compatibilizar la conservación en el medio natural con las oportunidades económicas, sociales y culturales que ofrece esta zona de Galicia. La Junta pretende potenciar esta área como destino turístico y preservar su riqueza natural. Nos vamos hasta el puerto comercial, Fernández Ladreda, para conocer el tráfico de mercancías depositado durante esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! Del tiempo como siempre nos informa Meteo Galicia. Los cielos estarán cubiertos en Galicia con lluvias débiles más persistentes en el Tercio Norte. Las temperaturas descenderán de forma ligera tanto las mínimas como las máximas y los vientos soplarán de componente norte flojos en general. Chubasco se enferró durante todo el día con temperaturas entre los 9 y los 14 grados. El viento soplará muy flojo de dirección variable. Y ya está abierto el plazo de inscripción de instancias para el proceso selectivo. La selección de 15 agentes de prevención e extinción de incendios, salvamento y protección civil que han convocado el Consejo de Narón. Las bases están en la página web y la convocatoria se hizo pública ya el pasado viernes a través del boletín oficial de la provincia de conformidad con las bases. Se abre ahora un plazo de 15 días naturales contados desde el día siguiente de la publicación del anuncio que fue en la jornada del viernes para la presentación de instancias para aquellas personas interesadas en formar parte de este proceso selectivo. Como decimos, 15 agentes de prevención y extinción de incendios, salvamento y protección civil. Las instancias deberán presentarse en el Consejo de Narón. En titulares otras noticias destacadas del día. El gobierno local da luz verde al pliego técnico para el contrato de servicios energéticos y de mantenimiento de la iluminación viaria y en edificios municipales. El Consejo de Ferrol llevaba desde 2011 sin tener contrato en este servicio. Ferrol contará con una delegación del Banco de Alimentos Rías Altas. Tendrá su sede en una nave industrial de 4.000 metros cuadrados en el polígono de Agándara y la administración local aportará 20.000 euros anuales para el alquiler de estas instalaciones. La Diputación de La Coruña crea el Plan de Ahorro e Inversiones dotado con 25 millones de euros para préstamos a los 93 municipios de la provincia. El organismo provincial contará con un presupuesto de 171,3 millones de euros un 9% más con respecto a 2014. Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy. Ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web en www.tvferrol.es y en nuestro canal de YouTube ver otros de los programas ya emitidos. Les dejamos con otra información la deportiva del fin de semana que viene de la mano de Jesús Garrido. Nosotros nos vemos mañana a las 9. No nos fallen. Buenas noches. ¡Gracias!